Con el argumento de prácticas monopólicas, la Secretaría de Energía se dispone a solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la fijación inmediata de precios máximos para la venta de gas LP con base en una directriz de emergencia para el bienestar del consumidor. Y aquí está el sello de lo que se estará echando a andar en una delegación, bueno, en una alcaldía, en la Ciudad de México, es ahí en Estapalapa, de este gas bienestar. Cuando se empiezan a topar precios de algún tipo de servicio o de algún tipo de producto o de algún insumo promovido por el gobierno a nivel de tope de precios, esto estamos hablando ya de un principio de control de precios. Y esta es una manifestación que me preocupa porque hemos visto cómo en días pasados se ha ido reportando la inflación en la economía mexicana en este 2021 y ya está por más o menos el doble de lo permitido de lo que se había programado para la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la federación para este año. Con ello, si empieza esta fijación de precios, vamos a entrar a un problema agudo dentro de la economía mexicana de un absoluto control de la economía por parte del gobierno.